Es la súplica y el llanto desesperado de una niña pago arresto en Rusia por haber salido a manifestar en Moscú contra la invasión rusa junto a su madre. La pequeña ahora enfrenta hasta tres años en prisión. Su madre trata de calmarla, pero es imposible, se ve aterrorizada sin entender lo que está sucediendo. Algunos de los soldados rusos capturados por la defensa ucraniana dicen que fueron engañados por su gobierno, quienes le dijeron que iban a un entrenamiento. Este joven dijo que sus comandantes lo usaron como carne de cañón y los lanzaron a la guerra contra gente pacífica que defiende su territorio. Otro soldado ruso capturado por el llanto al hablar con su madre, que dice que el ejército ruso no se preocupaba por ellos ni por sus familias. Dejan a los heridos atrás o los matan ellos mismos. El presidente Zelensky los calificó como niños asustados y confundidos. Putin continúa descargando su furia sin piedad. Aquí puede contemplarse desde el cielo vecindarios residenciales destruidos. Un depósito de petróleo en la ciudad de Cheryiv, en el norte de Ucrania, fue alcanzado por bombardeos durante un ataque aéreo el jueves por la mañana. Ucrania publicó este video del ataque que su ejército hizo contra las fuerzas rusas en un terreno en las afueras de Jostomel. Y tras más de una semana de la invasión rusa, los combates y bombardeos dejan un rastro de la devastación causada por el ejército ruso. Y regresando a los soldados rusos capturados, el ministerio de defensa dijo que los entregaría a sus madres si ellas van a buscarlos. Por otro lado, el presidente Zelensky pidió hablar directamente con Putin para que todo acabe, porque dice que es la única manera de detener la guerra. Sin embargo, Putin dijo que la invasión va según lo previsto.